El Cacerío Ahí hay como unas 50 familias ahí en ese caserío y tienen que salir de ahí a buscar casa a otras partes porque por ahí va a pasar la empresa por ahí por ese pueblo hay que salir de ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué va a pasar si nosotros estamos acá? El Estado le está entregando a una ente internacional, porque no es del país, todo lo que tiene el colombiano. Aquí en Colombia todo se vale. Cuando hay plata, nadie dice nada. Comienzan de pronto los representantes, los senadores, comienzan a molestar, pero los callan. Los gobiernos nunca se han preocupado por la parte de lo ambiental. Siempre han generado lo que es beneficio económico para ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa en estos momentos con la represa del Quimbo? Que es la represa más nueva que tenemos en estos momentos en el departamento del Huila. Los niveles de agua del río Magdalena empezaron a bajar muy drásticamente. Otra de las cosas que ocurrió por esta construcción es que los depósitos de madera que tiene esta represa cuando llenaron la represa empezaron a podrirse, a tener mal olor. Entonces eso hizo que también estas aguas llegaran contaminadas. Quimbo es el pretexto, pero Quimbo le quiere aportar a la humanidad y es el caso de Azoquimbo en la medida en que sabemos que la lucha contra el proyecto hidroeléctrico, el Quimbo, es al mismo tiempo una lucha a favor de la humanidad contra todo el modelo extractivista, financiarista por después. En este territorio aquí donde estamos, aquí en este frente antiguamente, antes de 7 años, esto era una profundidad más o menos de unos 24 brazadas de Honduras. Y ahora es que no tiene 2 metros del río siquiera de hondo. Todo eso está en unas sustancias químicas que suman al pescado. Entonces toda esa misma masa, todo eso está pudriendo, desvaneciéndose allá. Entonces ¿qué pasa? Baja ese ácido y ese ácido es el que está matando al pescado. Entonces prácticamente estamos entre la espada y la pared. Primero nos acabaron el río y ahora nos están acabando lo que es la pesca artesanal. Ahí estamos en la lucha a ver qué solución nos van a dar. Esa es la problemática que nosotros tenemos aquí por lo menos más fatal y más grave. Porque prácticamente nos van a dejar desplazar de por aquí el río. Les dijeron, oiga, venga, yo le compro cara a su tierra. Y entonces hicieron una represa de 8300 hectáreas o algo así. Betania tiene 7000 y tantas hectáreas. Y entonces de pronto soltaron el agua del Quimbo sobre Betania e intoxicó todos los pescados. Acéta de 8300 hectáreas сделать desplazadores. El agua del Palera y hacia allá lo que significa que nosotros no cチ해� eees quizás preguntas. De hecho hay una represa de 8 claus lovely RYAN. De hecho hay una represa de 8000 y tantas hectáreas Y de hecho hay una represa de 9000합니다. Todas las represas y todos estos proyectos están ligados también a la utilización del recurso de agua y de energía para otro tipo de proyectos. Y allí aparece entonces la discusión de cómo convertir el río Magdalena en una gran hidrovía para trasladar, y lo dicen concretamente, el 80% sería de carbón y petróleo y el 20% de palma africana. La Hora de la Hora La Hora de la Hora de la Hora de la Hora de la Hora Pero están enfrentados con un gran número de trácas que se reestimó y vendió para transporte de carga. La Hora de la Hora La Hora de la Hora de la Hora de la Hora 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 de carbón de Santa Marta al Cerrejón, tiene una capacidad para 50 toneladas, que es lo que mueven allá las multinacionales en la costa, cada góndola con 50 toneladas, cada tren con 100 góndolas, 3 locomotoras acopladas, multiplique 100 góndolas por 50, le da 5.000 toneladas, un tren de 5.000 toneladas. Aquí hay muchas minas cerca, aquí está Drumo, está Glenco, hay como 5, todo eso es de carbón, todo eso pasa por aquí, ahora lo tenían en restricción por la contaminación que había, pasaba un tren cada una hora, ya que sobrepasaban 12 trenes, siempre son de 120 vagones más o menos. Gracias. 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 As the story goes, it had town after town built along it. As with the railway, thousands found ways to build upon the growing passage of citizens, providing means by which communities could grow. The road and its people grew interdependent of one another. In 2010, another public-private partnership was made with a concession awarded to the Brazilian company Odebrecht for the construction and expansion of the Ruta del Sol highway by which the original Ruta 45 would be remapped to create a faster traffic current. This is being realized by doubling the driving lanes in many areas. An expropriation of thousands has been ongoing up until today. Many small villages were entirely lost. In some places, the new highway was built to circle around the towns, which cuts off any former interconnectivity, turning many places into nothing more than ghost towns. The Ruta del Sol was like the movie The Car. The Car? The Car is a movie of a car that was made of a truck. Yes, yes, yes. Look, look, look at it, look at it, look at it, look at it, look at it. They left the people abandoned and nobody was able to enter. There were cars that were locked down, there were mechanics, painters, painters, and the people died. And the car, the young man, made a car in a car in a car and everyone put it in the streets and the people put it in the streets. The other way to go, all this will be destroyed. We're going to move from here and we're going to see what we're going to do with us. Three meetings we've had with the Ruta del Sol and none of the three we've planned. Because everything is going to be nothing. There were never two meetings, like the whole person. There are always meetings with 10, 20, 30 people, and yet. And so, those buildings are going to damage the road with the car and and yet. They were arrived and raised the people from the neighborhood who were buying their houses. They come to the two days. They're going to pay, if they take two meters from the front, they pay the two meters from the house, and they will see how they parcel. If they take a car by there, it loses value. la vida de aquí de Bucconia son los planos. Ruta del Sol, ¿qué es lo que le va a montar a ustedes? Competencia. ¿Cómo le va a montar a la competencia? Montándole estaciones de servicio, billones y talleres. ¿Y Ruta del Sol tiene que montar eso o no le compete? Eso no le compete a él. La Ruta del Sol dijo, es que no nos han informado, nosotros no sabíamos. Si ellos son los estudiados, son los que han hecho una carrera, ¿cómo no van a saber qué es lo que está sucediendo o qué le va a pasar con estos sitios como el Cerro Los Chivos? Que poco a poco se han ido deteriorando y ya no pueden ni siquiera subsistir. Fue un holocausto económico, eso fue un desplazamiento forzado. Nos hemos dado cuenta que lo único que quería el Estado, o los que estaban al frente, era hacer la doble calzada. Hecha la doble calzada, todos los convenios, todo eso quedó a un segundo plano. Ya no les interesa qué pasó con las comunidades. La Ruta del Sol 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 este pueblo está muerto fui a una reunión a la Lizama nunca leímos la cara aquí voy a ver si el cubano necesita ayuda de aquí el pueblo que hay un enfermo, nunca leímos la vida pero cuando vienen a votar, a pedir los boticos para montarse, ahí papito y si vienen, vean, caramelito, bien pintadito y aquí nosotros, con el perdón comiendo mierda ¿qué vamos a hacer nosotros los colombianos? decirle al extranjero oiga, déjenos trabajar eso es lo que estamos pidiendo si le entregaron la concesión déjenos trabajar, nosotros podemos trabajar no estamos pidiendo otra cosa del otro mundo algo que nosotros podamos devengar un mínimo vital por decir algo, mire, da tristeza, es muy rico uno venir a bañarse acá pero da tristeza ver el río Magdalena en la situación que se encuentra anteriormente, hace 10, 15, 20 años había pescado por aquí que daba miedo si, regalaban las cabezas de bagre hoy en día no se puede dar ese lujo, ¿por qué? porque como todo es negocio las represas las construyeron no para los colombianos para vender energía para Centroamérica y muchas partes entonces ahorita, ¿quiénes son los que se están viendo perjudicados? directamente los pescadores ¿cuántas multinacionales no cogen el agua hoy en día de los ríos, de las cuencas hidrográficas para lavar y sacar oro, para llevarse el oro para otro lado? nos va a beneficiar en el momento en que nos den empleo, que nos den trabajo y la carretera se acordarán de mí nos beneficia porque nos van a dar empleo pero se llenan los bolsillos dos o tres personas y por allá vamos a ver pasar el progreso para las otras partes porque aquí nosotros vamos a quedar a un costado va a pasar lo que pasó con los pueblos donde pasaba el ferrocarril ¿por qué en vez de construir esa autopista por qué no cogen y rehabilitan el ferrocarril otra vez? ¿sabe por qué no lo hacen? porque los dueños de las grandes tractomulas son amigos de los políticos y porque da más plata la autopista que el ferrocarril no es que en el ferrocarril no pueden poner peaje mientras que en la autopista así la ponen la gente está deslizando básicamente 500 pesos y tengo que tratar de salir de la ruta Cuando usted entra en un proceso de negociación está legitimando que a usted le invadan el territorio. Usted mismo está actuando y está permitiendo que usted no tiene derecho a vivir en su propio territorio. No se puede plantear ninguna negociación con las corporaciones internacionales, porque plantear la negociación significa legitimar lo que llamamos nosotros el Estado corporativo. El Estado no presenta alternativas y cuando las presenta son alternativas de ratico, del momento. Lo que se ha podido venir haciendo es fortalecer el tema de la asociatividad. Los compromisos que tenemos de sacar adelante a Colombia no pueden estar circunscritos. Arañar nuestro suelo, devastarlo, sacar oro, sacar platino, sacar todas las riquezas que están enterradas en nuestro subsuelo. No continuemos mirando al gobierno. La responsabilidad está en cada uno de nosotros. La responsabilidad está en cada uno de nosotros. La responsabilidad está en cada uno de nosotros. Por eso. La responsabilidad está en cada uno de nosotros.